Bueno, buenos días a todos. Aquí salimos desde la bruja y nos dirigimos hasta Poboa do Borsim. Si ya sabemos bien hablar portugués y... No, no, ahora voy. Aquí estamos por una pasarela de las muchas que tienen en dirección al mar y aquí tengo al grupo. Bueno, ahora mismo los paso. A ver qué decimos porque luego esto lo ve vuestra gente. Espera, espera. Te quedes un momento, joder, que no. A ver, ¿qué vais a decir? Empieza, acá está. Luisito, empieza a decir cosas. Venga, que esto se acaba, macho. Se acaba. Esto es divino, que esto... Bueno, ahora, estos somos el grupo los cocodrilos. Estamos buscando el cocodrilo. Y seguimos buscando el cocodrilo. Paquito, ahora te toca a ti. Acabamos de ver el condón del papa que cuando hace viento se levanta y cuando no lo hace se está cachado. Juan, dirás tú. Vamos a empezar allá a ver cómo acabamos. Muy bien. Qué gran Juan. La verdad es lo mejor que ha dicho. Bueno, el reportero nos sale que es muy guapo, así que ¿para qué queremos más? Claro. Bueno, a mí ya me oís. ¿Qué más queréis? Os estoy llevando por la pasarela, ya lo veis. Habéis estado conmigo pasando un arroyo en una bodega. Poco a poco vais viendo el camino. El camino, a ver si se anima alguno de nuestro grupo de andarines. Que mucho bla, 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 pero luego al final solamente... Luego nada, luego nada. Luego a la comida nada más, pero claro. Mira, anoche iba a parar el vídeo pero iba a seguir. Anoche nos fuimos a cenar. Mira, yo le dije a Juan, digo, no, yo no voy a comer nada. Y dice, bueno, pues yo sí, yo quiero comer algo. Y había una sopa de pescado, digo, pues... Digo, una sopa de pescado, digo, pues muy rica. Y tomamos una sopa de pescado y ellos comieron algo más, ¿no? Y bueno, pues luego después, dice, ¿de poste? Digo, no, de poste ya nada. Y nos trajo la chica una carta, digo, coño, si tienen helados de bolas y todo lo demás. Digo, bueno, pues cojo un heladito esto de bolas. Estuve mirándolo, tenía un menú muy surtido. Y le dije, digo, no, 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 este es de las bolas que está bien. No es mucho y tal. Y bueno, al final lo vieron nosotros y... Como se suele decir, si culo veo, culo quiero, pues... Allí que fueron. El casta ya se la tenía que amelar a la chiquita. Ya le decía cuatro cosas y no veas tú a la velocidad que nos lo traía. Y bueno, pues nada, el camino continúa. Son las aventuras del camino, amigos. Bueno, y nada, aquí os dejo. Venga, hasta otra. Hasta luego.